Les contamos ahora que un motociclista perdió lamentablemente la vida tras ser arrastrado por un camión cisterna en el distrito de San Martín de Porres. El conductor del vehículo de carga pesada fue detenido. De donde está ese camión, a la parte de atrás, hay una mano de un motorizado. Se ve que es una mano porque tiene guantes y todo, pero parece que como que lo arrastraron, porque desde allá hay una marca, toda la pista hasta allá está adelante. Un trágico accidente vehicular tuvo lugar en el puente Trompeta, en la cuadra 9 de Sarumilla, en San Martín de Porres. Un motociclista fue arrastrado varios metros por un camión cisterna, falleciendo en el acto. La víctima, un ciudadano peruano identificado como William Julón Arevalo, se desplazaba en su vehículo menor en sentido sur a norte, cuando en circunstancias que aún están por esclarecerse, fue arrollado por un camión cisterna conducido por Damián Zabala Baca. Como consecuencia del accidente, el tránsito permaneció parcialmente paralizado mientras se realizaban las diligencias. Al lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría de San Martín de Porres, así como serenos de la comuna. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Las graves heridas causadas por las llantas del vehículo habían acabado con la vida del joven de 27 años, de manera trágica. El conductor del vehículo, Zabala Baca, fue trasladado a la comisaría de San Martín de Porres, donde permanece en calidad de detenido, investigado por el delito de homicidio culposo, mientras que los vehículos implicados fueron llevados hasta la unidad especializada de accidentes de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!